Barney, son las 5.49 de la mañana y estamos en el aeropuerto para ir a Guadalajara, para ir a Los Ángeles y sí, es jueves, jueves 25 de noviembre, estamos a dos días del concierto ay no sé si se va a escuchar porque mi tía está hablando muy fuerte pero aquí estoy esperando para salir a mi vuelo y aquí está mi papi que me va a acompañar voy a ir a turizar conmigo los días que vamos a estar allá pero el sábado llega mi amiga para ir al concierto y se va a quedar y pues bueno, cuando esté en Guadalajara sigo updateando esto porque estoy muy emocionada entiendo en Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hey everyone, it's Christmas time. The toys are back and better than ever. Now remember everyone, toys are back and better than ever. The 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 toys are back and better than ever. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! 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 ¿Tu atracción favorita? No. En general, ¿qué fue lo que más te gustó? Que maneje la nave espacial de Star Wars. Ah, que manejamos. Nosotros dos éramos unos pilotos. Mucha responsabilidad. Tocamos muchas veces, como nos ves. Y dañamos mucho la nave espacial. ¿Y qué más? No me gustó que hay mucha vida. Ay, no. Y nos tocó buen día, ¿no? Sí, un buen día. O sea, como en dos juegos, pasamos así de que literal directo. Y nosotros hicimos de que 20 minutos en los que más hicimos fueron como de 40, 50 minutos. O sea, yo a la vez que fui al de Orlando, llegué a ser hasta dos horas de fila. Y se está quejando. Pero bueno. Este, pues. Estudié en Disney. Tal vez no son muchos videos porque se me olvidaba hacer las horas. Pero... Son las casi 12 de la noche y voy llegando al hotel de Disney y del mall. Mañana me levanto a las 7 de la mañana más temprano. Para ir al concierto. Bueno, no al concierto, pero para empezar voy por mi amiga al aeropuerto y de ahí ya empezamos con todo. Ay, la verdad no sé cómo le voy a hacer porque de ahí ya no voy a parar. Pero... Y en verdad no sé si pueda dormir. Miren, ya está se me está cayendo una pestaña. Ay, no. Estoy muy cansada. Pero pues bueno. Veamos qué se logra con esto. ¡Falta mucho! ¡Suscríbete! Talk about it, talk about it, talk about it Talk about, talk about, talk about moving Gotta move on Talk about it 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 Talk about it